DJ Brothers DJ Brothers Mini Disco Sensation Háganle una reta a Juana Porque ella empezó a bailar Esta morena es cubana ¿Cómo se va a basurar? No hay ni idea de más que la pura sabrosura No hay vete negra porque es hija ni la pura Porque baila otra reina donde quiera Con esta gracia que me mueve la cadera Baila cama con una de cubanas El pecho que se extiende El pecho que se extiende El pecho que es una manzana Baila cama con una de cubanas Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con ganas Baila cama con una de cubanas Si no me muevas en la juana Me quiero hasta las seis de la mañana Baila cama con una de cubanas Baila cama con una de cubanas ¡Baila cama con una de cubanas! Porque ya empezó a bailar Esta morena cubana Como se la va a gozar Baila este ritmo que le apura esa ruptura Más bien de negra porque se camina pura Porque baila otro, te rinda donde quiera Pone cara, sé que me mueve la cadera Baila como abona la cubana Este ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como abona la cubana Yo paso por delante, yo paso por atrás pero me gana Baila como abona la cubana Si me bailo la juana, me quedo hasta las tres de la mañana Baila como abona la cubana DJ Brothers 5-0-3 Le hice un disco amarillo con afecto y con cariño Le hice un disco amarillo con afecto y con cariño Hoy esta noticia he recibido, hace pocos días que ha fallecido Hoy esta noticia he recibido, hace pocos días que ha fallecido Como yo era su amigo, si sea verdadero Por eso yo le pido, por eso yo le pido Allá en su santo reino Marilí que era tan buena y todo el mundo la quería Marilí que era tan buena y todo el mundo la quería Marilí que era tan buena y todo el mundo la quería Para mi no existe la alegría, yo se que la pena muerta de ella Como yo era su amigo, si será verdadero Por eso yo le pido, adiós que está en el cielo Como yo era su amigo, si será verdadero Por eso yo le pido, adiós que está en el cielo Para que recoge la alma de un ser que ha fallecido Que lo lleve con él, allá en su santo reino Para que recoge la alma de un ser que ha fallecido Que lo lleve con él, allá en su santo reino DJ Brothers Mini Disco Sensation Con amor Adiós Con amor Con amor Con amor La jara, la jara, la jara, la jara La jara, la jara, la jara, la jara, cante, la jara, quiere bailar Vamos todos con las jarras Vamos todos a bailar Hoy estamos preparados Vamos todos a tomar La jarras Vamos todos a bailar Hoy estamos preparados La jarras La jarras También la quieren bailar La jarras La jarras La jarras También la quieren bailar Y la que la goce, que le gusta la oreja La jara, 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 la jara DJ Brothers Todo para tu fiesta Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga a padrinar Gracias a mi aprecio la mujer del chón Nada más que dice que ya va pero sin chón Gracias a mi aprecio la mujer del chón Nada más que dice que ya va pero sin chón Que vaya la boda la mujer del chón Que baile, que baile, que baile sin chón Que vaya la boda la mujer del chón Que baile, que baile pero sin cantón Desde que supieron lo que quiere la marina Ahora todos quieren que le manden brindación Desde que supieron lo que quiere la marina Ahora todos quieren que le manden brindación A mi me da pena con el pobre chon Su mujer lo quiere y llévalo por borrachón Va a dejarlo en casa preparando mi verón Mientras ella baila la cuchilla sin chorro Que vaya la boda la mujer de chorro Que baile, que baile, que baile sin chorro Que vaya la boda la mujer de chorro Que baile, que baile pero sin cantor Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga pa' brindar Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga pa' brindar Ya se me obvió la mujer de chorro Nada más que dice que ella va pero sin chorro Ya se me obvió la mujer de chorro Nada más que dice que ella va pero sin chorro Que vaya la boda la mujer de chorro Que baile, que baile, que baile sin chorro Que vaya la boda la mujer de chorro Que baile, que baile pero sin cantor Que vaya la boda la mujer de chorro Que baile, que baile, que baile sin chorro Que vaya la boda la mujer de chorro Que baile, que baile pero sin cantor Puedes buscarnos en Facebook como DJ Brothers DJ Brothers El coco es la mejor fruta que se produce en El Salvador El coco sale en toda partida Y en todo tiempo que hace calor El coco sale a la gente grande Los chiquillos de Nueva York Que al coco le ponen coco Y verán que el coco será mejor Vamos a la playa Vamos a bañar Ven a comer coco Lo menor que hay Vamos a la playa Vamos a bañar Ven a comer coco Lo mejor que hay Me invita a tu arrepentido Y a tu novia ir a bailar Al ritmo de la chanchona Verán que justo le va a gustar Y a su vez esa agua de coco Estoy seguro le va a gustar Y al coco le pone coco Y verán que el coco será mejor Vamos a bañar Vamos a la playa Vamos a bañar Ven a comer coco Lo mejor que hay Vamos a la playa Vamos a bañar Ven a comer coco Lo mejor que hay Vamos a bañar Ven a comer coco Ven a comer coco Lo mejor que hay Vamos a la playa Vamos a bañar Ven a comer coco Lo mejor que hay Vamos a la playa DJ Brothers Mini Disco Sensation Espásame la gallina, merece a doña Ramona Espásame la gallina, que me pica la paloma Mi pobre paloma, que ya ni te asoja Mi pobre paloma, que ya ni te asoja Con el sabor de la cumbia, la original Canzón a los lobos gewasme la gallina Yo me voy a mudar bien lejos Si porque ya no duermo tranquilo Y pensándolo bien Me voy a mudar bien lejos De donde mi perra mona Pa' ver si así su gallina No me friega la paloma Mi pobre paloma Que ya ni se asombra Mi pobre paloma Que ya ni se asombra Música La gallina de Ramona Adiós Que la gallina tan traviesa No puede ver mi paloma Siu, siu Porque no la de esta piedra Mi pobre paloma Que ya ni se asombra Mi pobre paloma Que ya ni se asombra D.J. Builders Música 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 Puedes buscarnos en Facebook Como D.J. Brothers D.J. Brothers D.J. Brothers Música Música